Trump celebra su 78º cumpleaños en Florida y promete poner fin a las restricciones de Joe Biden sobre las criptomonedas. ¿Está Donald Trump listo para regresar y transformar la economía estadounidense? La respuesta parece clara tras su reciente celebración de cumpleaños en Florida. El expresidente Donald Trump celebró su 78º cumpleaños rodeado de miles de seguidores en un vibrante evento en West Palm Beach, Florida, cerca de su residencia en Mar-a-Lago. El ambiente festivo, lleno de globos rojos y azules, alcanzó su punto culminante cuando Trump subió al escenario, donde la multitud le cantó feliz cumpleaños y coreó Estados Unidos. USA. Los organizadores prepararon un impresionante pastel de varias capas, adornado con detalles icónicos de la carrera política de Trump. Desde una foto en la oficina oval en la base del pastel hasta una gorra maga en la cima, el postre reflejaba su legado y sus aspiraciones. Otros adornos incluían un carrito de golf, una bandera de Estados Unidos y el logotipo del Club 47, el grupo de seguidores que organizó el evento. Acompañado por el senador Marco Rubio, RFL, Trump no perdió la oportunidad de criticar a su adversario, el presidente Joe Biden. Nuestro país está siendo destruido por gente incompetente, afirmó Trump, sugiriendo que todos los presidentes deberían someterse a pruebas de aptitud mental. Rubio apoyó estas declaraciones, recordando un reciente episodio en la cumbre del G7 donde Biden pareció confundido, necesitando la guía de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Tienen a un hombre mentalmente incompetente como candidato y como nuestro presidente, declaró Rubio. Es humillante para nuestro país tener un presidente que necesita ser guiado por líderes extranjeros. En uno de los momentos más aclamados de la noche, Trump se comprometió a poner fin a las restricciones de Joe Biden sobre las criptomonedas, declarando que Florida se convertiría en el epicentro de la industria de criptomonedas en Estados Unidos. Acabaré con la lucha de Joe Biden contra las criptomonedas y nos aseguraremos de que el futuro de Bitcoin se haga en América. Vamos a conservarlo aquí. Y mucho de ello se va a hacer aquí en Florida, ¿verdad?, dijo Trump, provocando una ovación de los asistentes. Trump también aprovechó la ocasión para promover sus propuestas de campaña. Destacó su plan para detener la migración ilegal, reducir las regulaciones, eliminar ciertas protecciones ambientales para impulsar la producción nacional de energía y reducir los impuestos. Sus seguidores recibieron estas propuestas con entusiasmo, mostrando un fuerte respaldo a su visión para el futuro del país. La celebración no solo marcó un hito personal para Trump, sino que también subrayó su continua influencia y popularidad dentro del Partido Republicano. Con su energía renovada y una visión clara, Trump parece estar listo para regresar al escenario político con fuerza, prometiendo un cambio significativo en la dirección del país. ¿Qué opinas sobre las promesas de Donald Trump y su posible regreso a la presidencia? Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la mejor información.